Fue una tortura, perderte No sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre y no las cosas vivo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejo que guardas todo, es otro perro con ese vaso y nos decimos adiós